¡Tulamá, Jucarlocho Rondón! Después de cuatro horas desde La Merced, nos encontramos en Pozuzo, pero más arriba todavía, en Santa Rosa, a encontrarnos con la familia de una querida amiga nuestra. Así que con la cámara de Cristo Fertarazona, nos siguen. Bueno, antes de llegar a su casa, nos hemos dado un recorrido por su... digamos, por esa comunidad. Dos cuadras, ¿no? Se acabó Santa Rosa. Duselia, ¿te acordarás de tu colegio? Ahí está, mira, tu colegio, bacán, hazte igualito. Obviamente que está cerrado. Seguramente acá Duselia también molestaba a sus amigos, ¿no? Así como hacen estas guerras, igualito. Y esta es la bonita iglesia de Santa Rosa, donde seguramente le cortaron la colita a Duselia, donde la bautizaron, donde hizo su primera comunión, ¿por qué no? Y de repente, si se casa, tiene que venir acá. No, a casarse en la iglesia de su pueblo, que murió mal. ¡Chancho! Te cuento que acá vive la señora Edita, que es la abuelita de Duselia. ¡Señora! ¿Cómo estás, señor? Puño, saludo. Señorito, ¿qué recuerdos de Duselia de Chibolita? Acá en el colegio, en el bar. Muchos recuerdos, muy bonitos. He pasado bien bonito. ¿Qué te emociona, señor? No sé. Me gusta muy, va como estar lejos, siempre me acuerdo de ella y tengo pena. ¿Un mensaje para ella? Sí. Que le quiero mucho, que le estamos esperando a cualquier momento, que nos venga a visitarnos. Ah, ¿qué te dije, Duselia? Te dije para venir. Si no venías conmigo, venía yo solo. Ahí está, pues ya, ¿tuvo que pasar cuántos años? Oye, qué chévere tu casa, Duselia. Ala, para aquí, la va para hacer hotela. ¿Cómo estás, señor Edith? ¿Cómo está? ¿Cómo se dice en alemán? Gepstein. Gepstein. ¿Qué significa? ¿Cómo estás usted? Yo estoy very good. Hablando de hermosísima. Miren quién se parece ahí. ¡Ah! Oye, se ha estirado. Ah, la causa. ¿Cómo está? Bien. ¿A tu hermana? Hola. La Secretaría Escolar Nacional de Ciencia otorga a Duselia por haber ocupado el primer puesto en la octava Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología. ¡Me muero, Duselia, científica! ¿Y recuerdas qué trabajo fue? Sí, fue en una feria de mariposas que lo hicieron tres años seguidos. Se fueron a Pascua, fueron hasta Lima, ganando el concurso. ¿Ganó? Sí, ganó. ¿Y ella tuvo algún problema en nacerse? ¿Cayó? ¿Le mordió una araña? Total, le picó una avispa. ¿Te picó una avispa, Duselia? ¡Me muero, no! A esa vez le picaron tres. Lloró. Tres avispas, Duselia, con razón, es así toda picosa. Un volantido. Su mejor amiga. ¡Qué vestido! Tiene historia y su recuerdo bonito para ella. Porque verla crecer sana y cumplir 15 años es emocionante para una mamá. Y como te digo, la muñeca tiene mucho recuerdo por eso. ¿Se acuerda de las palabras que usted le dijo? Sí, sí, que siempre está ahí para apoyarla cuando ella me va a necesitar en lo que sea. No importa donde estén. Claro, la distancia no lo hace y ella sabe. Su vestidito siempre me gustaba y a ella siempre le gustaba estar como una reinita. Su color favorito era el naranjito, el melón. Traje típico de Duselia. Este es el traje. Me mandaron de Austria su vestido típico. Cuando ella tenía 16 años. Bueno, la verdad hemos llegado de sorpresa a la casa de Duselia aquí en Santa Rosa, en Pozuzo. No sin antes ya terminar esta crónica con un mensaje de tu mamita Duselia y tu hermanita. Hermana, te estamos esperando para Navidad y espero que vengas con Claire. Siempre está tu cuartito ahí, tus recuerdos, tu infancia acá, tus amigos. Y te estamos esperando. Te deseo de corazón, como mamá, que todo te vaya bien, que superes en todo en la vida. Hay dificultades, hay veces que hay que afrontar, pero yo sé que tú eres fuerte y siempre lo has luchado. Gracias. Cuídate mucho. ¡Hija, te esperamos!